Extremadura mantiene una apuesta firme y decidida por el desarrollo del sector logístico regional, presentando como piezas clave de esta estrategia la inversión y desarrollo continuo de sus infraestructuras y comunicaciones, su ubicación estratégica y el impulso de la administración regional y de importantes empresas del sector. La región ha desarrollado una importante política de fomento de suelo industrial de altas capacidades, completamente dotado de los más exigentes servicios para ubicar proyectos logísticos e industriales en un suelo de alta calidad y de manera inmediata. Su ubicación geográfica privilegiada está siendo potenciada por la estrategia logística regional, un compromiso de la administración y de los agentes económicos y sociales de la comunidad que marcará el futuro del desarrollo de Extremadura. Pieza clave en este compromiso es la Terminal Ferroviaria Intermodal de Badajoz. Se culmina así el enlace, tanto por carretera como por ferrocarril, del corredor logístico entre Badajoz y Sines, puerto luso fundamental en el corredor atlántico y de gran relevancia para el comercio con América Latina y Asia. La plataforma logística del sudoeste europeo, en Badajoz, con una inversión de más de 50 millones de euros, permite acceder a un mercado potencial de 16,5 millones de personas. Asimismo, se implementarán los servicios de Ventanilla Única Logística de Portugal, coordinada con la Plataforma Tecnológica Española Simple, lo que permitirá conectar los sistemas administrativos al transporte de ambos países. Complementando la Estrategia Logística de Extremadura, en 2023 entrarán en servicio las Terminales Ferroviarias Intermodales de Espacio Navalmoral y Espacio Mérida, dos importantes nodos de comunicaciones. Desde Extremadura, por la tendencia positiva de nuestras exportaciones, la calidad y extensión del suelo logístico e industrial disponible, el posicionamiento geográfico estratégico, las infraestructuras de comunicaciones de alta capacidad y nuestro trabajo conjunto con Portugal, nos encontramos abriendo camino al futuro.